¿Es la primera vez que haces de puta? Sí, señor. ¡Mátalo! Se llama Igor. Polvo de ángel. Inspector Bloom de la Brigada Criminal. ¿Confesar qué? ¿Es celosa? Si sabes dónde está, tráemela. Por lo menos conseguiremos que viva. Si quiere, podemos vernos mañana. ¡Martín! ¡Te quiero! ¿Te hace gracia que mi mujer me haya puesto los cuernos? ¿Cuál es el número de su habitación? ¡Los voy a matar! ¿Qué importa si hay alguien? ¿Cambias o algo? Porque últimamente ya no le hago ni pizca de gracia. Conozco muy bien esta casa. Te van a hacer la vida imposible. No todos los días se fotografía a un asesino. Polvo de ángel. ¡Alto! Si me quiere, por favor, dispare. Polvo de ángel.